precisos instantes en que la gente a empujones está procediendo a ocupar los espacios acá en las tribunas de la avenida brasil en lo que es justamente las tribunas que dan para el lado de pueblo libre ocuparon a la fuerza esta tribuna de la avenida brasil sin importarle su integridad con tal de apreciar la gran parada cívico militar por fiestas patrias ellos justificaron su comportamiento por la negativa de las autoridades para que se pudieran instalar en la tribuna al no contar con un pase oficial tenemos una señora en muletas de las tres de la mañana que no le quieren dar pase a la señora para que para que ingrese queremos entrar no tengo por eso que estaba pidiendo para entrar está vacío mire todas las tribunas están vacías porque no dejan entrar el público formó largas colas desde la madrugada y soportó el intenso frío con frazadas para poder ingresar a las tribunas los miembros del orden hicieron lo propio con los desayunos al paso quienes no pudieron hacerlo se vieron obligados a alquilar sillas de plástico que eran ofrecidas hasta por 15 soles otros en cambio expectaban el desfile desde los balcones la gran concentración de gente generó que esta baranda de seguridad de la verma central de la avenida brasil terminara en el suelo si bien hubo mayor control del comercio ambulatorio esto no evitó que la gente continuará alquilando sillas de plástico y ofreciendo sus productos al público por más de tres horas el público disfrutó del espectáculo ofrecido por los miembros de las fuerzas armadas y policiales como es el caso de la brigada canina de la policía cuyas piruetas fueron el deleite del respetable al término de la gran parada cívico-militar la avenida brasil lució sucia y los desperdicios dejados por el público se acumulaban debajo de las tribunas en tanto la pista de la vía resultó afectada por el paso de los tanques utilizados para el desfile efe